Hello, hello, how are you? Bienvenidos de una otra entrega de Seriadictos hoy con The Villains of Valley View, la primera temporada, el capítulo 18 que se llama Knowscape parte 1. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, terminen el video ya. Bueno, resulta ser que viene este Declan o algo así como es que se llama, y les dice a ellos, no, ¿qué le está planeando? Una salida para ir a las, a los escape room, pero quiere hacerlo con toda la familia, porque con Harley, pero como ellos son de la familia para hacerlo con todos y tal, entonces vamos a ir a ese escape room y tal, porque a ella le encanta y tal, ok, vamos a hacerlo y tal, y entonces, mientras tanto, Harley se queda con Colby, le pregunta dónde está Deck y no sé qué, y entonces no sabe, y eso, entonces ellos llegan allá y él le dice, sí, déjame buscar a Harley que no ha llegado y tranca la puerta, entonces ahí les dice por el, por el transmisor, a Onyx y no sé qué, ya tengo a la familia y tal, a todos menos al pequeño, no importa, el pequeño no importa en absoluto porque el pequeño es, no tiene poderes, así que no importa que no lo tenga, ah, buenísimo y tal, y entonces bueno, se empieza a preocupar Harley porque está llamando a, a Amy no atiende, después está llamando a Jake y no atiende tampoco, y dice, uy, sí, es raro, pero entonces bueno, llega Cilia y los distraen porque se ponen a ver televisión y todo eso, bueno, como no importa, pero entonces le dijo, no, sí, es que ellos iban a un escape room que a ti te gusta, a mí me gusta, yo nunca dije que me gustaba el escape room, sí, pero él dijo, ahí está la dirección en ese papel, entonces lo ve y va para allá, entonces cuando llega se encuentra con él y, bueno, antes de encontrarse con él, encuentra el cuarto y dice, no, que estamos atrapados, ese es un villano, no le hagas caso, esto es mentira lo que él te diga y no sé qué y tal, y dice, no, no puede ser, y entonces se lo encuentra y entonces le dispara con una de las armas del papá, y dice, trajo la arma, un arma mía, wow, yo voy a ganar en este escape room, dice el papá, ellos trataron de escapar, pero no pueden, todo está a prueba de los poderes de ellos, no puede escapar, y entonces ahí ellos, ellos dicen, ay, qué bueno que ellos no se han dado cuenta de que Colby es el elegido y tiene muchos poderes y no sé qué, pero entonces ella había activado el intercomunicador y lo había escuchado este oculón o algo así que se llama este decant, y entonces se desaparece y dice, no, desapareció, ah, se debe haberte transportado y tal, bueno, pero usa la arma para abrir un hueco aquí, cuenta hasta tres y úsala, entonces ella viene y la usa y no había contado hasta tres, entonces el papá no se quito y salió disparado, pero abrió un hueco y tal, y entonces cuando, justo cuando hacen eso, sale una transmisión de Onix y dice que ya tiene al hijo, entonces, no, no puede ser, ya lo tienen a, a, a Colby y tal, y de hecho hasta lo, lo muestra ahí como, como ya lo habían atrapado, y entonces, bueno, así se queda para la parte dos, dejen su comentario abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulo de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscríbanse, hasta luego.